Buen día estimados estudiantes, hoy es nuestra clase número 15, hoy es miércoles, estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que tenemos ya que desarrollar sería arquitectura de computadoras, pero para fines de la materia vamos a repasar algunas partes de lo que es el tema de la unidad número 2 y obviamente vamos a hacer la siguiente actividad, como simplificar las funciones lógicas, vamos a repasar eso, vamos a simplificarla mediante tablas de Carnaus, vamos a trabajar con cuatro variables y vamos a seguir simulando en Logili y si nos da tiempo vamos a llevar la parte del simulador TURS digital. Que es un simulador muy bonito, sencillito, aunque tiene sus detallitos como todo simulador, pero no deja de ser bastante bonito el simulador, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a exponer los trabajos de investigación, les voy a explicar el contenido de la plantilla del informe de proyecto porque el día de ayer creo que lo expliqué muy rápido, ¿sí? Vamos a simplificar las funciones lógicas mediante leyes lógicas, vamos a simplificar las funciones lógicas mediante tablas de Carnaus, vamos a responder cualquier duda que tengan, vamos a realizar la simulación de las funciones lógicas utilizando el simulador Logili o TURS digital. Y vamos a conocer la funcionalidad de la computadora al final de la clase, conocer la evolución de la CPU, conocer las unidades de entrada y salida y configurar el sistema. Entonces, en esta parte va a estar bastante bonito porque vamos a hacer alguna práctica con ustedes, ¿están de acuerdo? Bien, voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, entonces continuaremos de una vez, no dejemos mucha vuelta, entonces en equipo de trabajo, vayan, vamos a empezar con la exposición, ¿están de acuerdo? Entonces, aquí voy a registrar sus registros, los Sucha, Natalia, Tinteletubic, Syntax, Timbolo, Square, ya saben qué tema les ha tocado, así que sobre 100 puntos jóvenes, ¿sí? Como siempre, 80 de la exposición, vente a la compartida y, perdón, claro, vente a la compartida de su material y de dónde lo sacó, dos cosas que tiene que hacer. Bien, jóvenes, entonces les paso la voz, dejo de compartir y de una vez. ¿Están listos jóvenes? Está listo. Ya, muy bien, ¿con quién empezamos? Cualquiera que sea voluntario, quien ya lo tenga, puede compartir, sí, cualquier grupo. Les tocó los chips de la computadora, a unos memoria, a otros les tocó este procesador, algo, chipset, les tocó este, ya, ¿qué grupo empieza? Empieza a compartir jóvenes. ¿Quién se disfruta? Sí. ¿Podría, podría llamar lista primero? Ya, voy a llamar a lista también, pues dejaré de grabar y luego me dicen, ¿ya? Pueden empezar jóvenes. Tratamos de hacerlo en no más de 5 minutos tal vez, ¿está bien? De todos modos nos vamos a cronometrar para tener una idea, ¿ya? Comiencen jóvenes. ¿Puedes ampliarlo por favor? Pueden empezar. Arriba a la izquierda para compartir. ¿Puedes presentar bien? En la parte superior, el cuarto botoncito, hágale clic. Vamos arriba. Ese botoncito, ¿sí? Bien. Muy bien. Buenos días ingeniero, buenos días compañero. Mi grupo de Pad System. Un poquito más de volumen, por favor, más fuertecito. Y hoy le vamos a hablar sobre la memoria ROM. La tabla de contenido que tenemos es los tipos de definición de memoria ROM, características de memoria ROM, funciones de memoria ROM y diferencias entre memoria RAM y ROM. ¿Qué es una memoria ROM? Una memoria ROM es aquella memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de la información y no su destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía que lo alimente. Bueno, características de la memoria ROM. Algo de unos años, la ROM era una memoria para una sola estructura de datos. En la fábrica se grababa la información y ya no era posible modificarla. Almacena configuraciones básicas de la tarjeta principal, la motherboard, tales como la información del fabricante, la fecha de manufactura, el número de ferie, el modelo, etc. Intera un programa denominado POS, que se encarga de realizar una revisión básica a los componentes instalados en el equipo antes de que se visualice algo en la pantalla. Intera un programa llamado SETUP, que contiene una serie de menús sobre las configuraciones avanzadas del equipo, las cuales pueden ser modificadas por el usuario. Actualmente es posible borrarlas e incluso actualizarlas vía internet, ya que integra una nueva tecnología de modificación de datos. Para almacenar los datos que el usuario modifica, cuenta con una memoria llamada SMOS alimentada constantemente desde una batería integrada en la tarjeta principal. Función de la memoria ROM, es una memoria de solo lectura, únicamente se puede leer, no permite ningún acceso de escritura, es secuencial, porque disputa los programas que posee siguiendo siempre el mismo orden y no es volar, porque no necesita ningún tipo de alimentación. Diferencia entre memoria RAM y ROM. La memoria RAM es memoria de accesorio y la ROM se utiliza para memoria de solo lectura. Se encuentran... Usualmente la memoria RAM puede leer y escribir, la misma que utilizamos para los programas y aplicaciones que utilizamos día a día. Y la ROM solo puede leer y es la memoria que se utiliza para la vida del sistema. Ese sería todo el dinero. Listo, bien compañero, compártanlo entonces esto por el grupo y no es más. ¿Están de acuerdo? Siguiente grupo... Bueno, bien ingeniero, nosotros somos el grupo de los duchas, le vamos a poner la memoria RAM. La memoria RAM se descubre hace 65 años en un laboratorio de Manchester, Inglaterra. Fueron tres científicos, Frederick William, Tom Kilburg y George Toffey, crearon una supercomputadora a la que llamaron Manchester Maltzel, a la cual apodaron la Baby. En la primera imagen, esa es la Baby, el primer computador que fue creado. Fue así como se crea la que hoy se conoce como memoria RAM. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ¿qué es la memoria RAM? ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo donde se almacena en forma temporal los datos que los programas que se están utilizando en ese momento. Su sigla significa Random Access Memory. Traducido al español sería memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria que se puede encontrar en cualquier dispositivo, desde el ordenador hasta teléfono móvil. La cual tiene dos características que la diferencian del resto de los tipos de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad y por otro son los datos que solo se almacenan en una forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reiniciemos o apagamos el ordenador, lo normal es que los datos que se hayan almacenado en la RAM se pierdan. Teniendo en cuenta que la RAM sirve para el ordenador o dispositivo móvil que gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento. Y la cantidad de memoria que tenga afectará directamente en el rendimiento de los dispositivos. Sí, compañero. Bueno, existen dos tipos de memoria RAM. Las memorias de tipo DDR, Double Data Rate, que se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de RR, a diferencia de la de SDR, que solo necesita una operación de lectura o escritura. Por hacer lo posible, los chips DDR se activan dos veces en cada ciclo de la señal de RR, bien por nivel, bien por flanco o subida o bajada. Las memorias de tipo DDR se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo. En esta forma de funcionar es la misma tanto de los estándares DDR2 y DDR4, así como la DDR5, que se empezará a ver pronto o subprocededores. Sin embargo, cuanto más moderno es el estándar que se está utilizando, mayor será la velocidad a la que pueden operar. Quiero decir que no es mismo tener una DDR4 con una tasa de datos de 3.2 GB o una tasa de transferencia máxima de 25.6 GB que una DDR5 con 6.4 GB y 51.2 GB, respectivamente. Para que lo entendamos mejor, vamos a imaginarnos que estamos trabajando en un escritorio. Los cajones son nuestro disco duro, donde almacenamos todo lo que podemos utilizar, pero también necesitamos poner en el propio escritorio las herramientas y archivos que estamos utilizando. Y eso es lo que haría en este caso la memoria RAM, así no tenemos que estar abriendo y cerrando los cajones, lo tenemos todo enfrente. Y listo. El material está muy bonito, solamente falta recalcar algunas partecitas. La memoria RAM es una memoria a corto plazo, la memoria ROM es una memoria a largo plazo, la memoria RAM necesita alimentación continua de corriente eléctrica, la ROM no lo necesita, aunque siempre hay una batería que está continuamente alimentándolo, pero no necesita en la proporción de energía que necesita la memoria RAM. Además de eso, hay una memoria que se llama SEMOS, que necesita de eso. En las últimas computadoras, especialmente con tecnología ARM, ya están eliminando esa batería, porque ya no lo necesita, porque trabaja con otro tipo de memoria, tipo flash con compuertas NAND. ¿Estamos de acuerdo? Las memorias continuamente están evolucionando, usted ha podido ver que nos ha mostrado un diseño de una memoria RAM, pero muy grande, muy grande. Las de la AMAR 1 eran unas memorias casi de unos 30 centímetros por 50 cada memoria, imagínese. Y hoy en día lo conseguimos un chipcito, una pastilla de 2 centímetros por 10 centímetros máximo. Bien, entonces, tomando en cuenta esos detalles, también otro detalle que no estamos olvidando es que la memoria RAM es la memoria donde se cargan todos los programas, continuamente se cargan. Entonces, no puedo yo ejecutar una aplicación si no se carga la memoria RAM. La memoria RAM es como el escritorio, como dijo el compañero, y obviamente significa que todo lo que esté en el escritorio está al alcance de una mano. Estiramos, jalamos, estamos de acuerdo, vamos tomándolo y vamos utilizándolo. Y no así cuando está guardado en el disco duro, que hay que jalar los cajones, busquen, ¿no? Y obviamente, ponerlo en el escritorio recién para poder trabajar. Bien, jóvenes, entonces califiquemos a los suchas, comparten y ya tienen los 100 puntos. Estamos de acuerdo, lo están haciendo muy bien, lo único que les pido es que le den un poquito más de volumen. Buen día, ingeniero, buen día, compañero. En otro momento podemos poner el DMA. ¿La primera página, por favor? El DMA es significado, ¿y qué hace? Es el acceso directo a memoria, DMA del inglés, Direct Memory Access. ¿Permite a cierto tipo de componente de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central del procesamiento principal? Buen día, ingeniero, vamos a hablar un poco más del DMA. Muchos hardware utilizan DMA incluyendo controladores de habilidades de disco, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido. El DMA es una característica especial en todos los ordenadores modernos, porque permite a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse exceso a la CPO a una carga masiva de interrupciones. También el DMA hace el trabajo de codificador, también especifica una dirección de memoria de origen, especifica la cantidad de datos que se quiere transferir, especifica como destino una dirección de memoria a otra. También el DMA sirve para variar la naturaleza de los datos que se transmiten. Bueno, la ventaja que tiene el DMA son la descarga del trabajo de la CPU para descargarse de otras tareas. Es un procesador especializado para transferir datos entre memoria y un periférico, o viceversa. En extremo a la CPU y actúa simultáneamente como la CPU, como control de uso. En otras palabras, es como si fuera un secretario de la CPU que trabaja como mismo la CPU. Como un ejemplo aplicaría, es como si fuera una empresa, fuera la CPU el dueño de la empresa, y sería su secretario, sería el DMA, donde trabajaría solo una pequeña cantidad de trabajo, donde digamos que un empleado como el mouse quiere entrar a trabajar a la empresa, el DMA está encargado de verificar si cumple los requisitos para entrar a la empresa, y la CPU tiene la actitud de si quiere aceptarlo o no, así trabajaría el DMA. Bien, entonces, jóvenes, como pueden ver en la imagen, la DMA permite, jóvenes, la conexión directa con la memoria RAM. Antiguamente, jóvenes, no se podía hacer eso. Sí o sí, tenían que esperar que la CPU, a través de la unidad de control, le permita recién acceder a la memoria RAM para poder cargar un programa o leer. Y además de hacer la CPU, no, 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 no. Solamente tú dices, ¿qué quieres hacer? Y yo lo voy a hacer. ¿Qué quieres leer? ¿Qué quieres cargar? Y él era el que hacía todo el proceso. Pero ahora no, sino que se ha mejorado, se ha alivianado la tarea, y el DMA es el que carga los programas, mientras la CPU está ejecutando instrucciones que ya están cargadas en la memoria RAM. ¿Está de acuerdo? Es como que la secretaria, como dijo el compañero, me prepara ya todos los documentos, lo acomoda biencito, la carta, todo, solamente para que yo llegue con el lapicero y le tire la firmada, nada más, la aprobada en otras palabras. ¿Está de acuerdo? Bien. Compartan, jóvenes, también ese documento. ¿Qué grupo era, jóvenes? Natalia, ¿no? Natalia, Natalia, ¿no? Ya, vamos, está haciendo... Timbolo. Ah, Timbolo, Timbolo, ya, Timbolo, ya, ahorita. Timbolo, 100 puntos. Compartan, jóvenes, ya no necesitan que yo esté verificando, simplemente lo comparten. El compañero, Natalia, Montre. Ya, ahora los Natalia, bueno. Vamos, jóvenes. Bueno, compañero, compañero, a mi grupo le tocó poner sobre la arquitectura ARM. Somos el grupo de Natalia Mastre. Todos los... Siente, por favor. Todos los ordenadores, tablets, portátiles, smartphones, etcétera, utilizan procesador, que es donde se realiza la mayor parte del trabajo de computación real. El procesador recibe instrucciones, la ejecuta y luego entrega una salida a medida que la tecnología ha ido progresando. Los fabricantes se han movido hacia una tecnología de procesadores de varios núcleos. Por lo general, los ordenadores utilizan procesadores Intel o ADM. Estos CPUs están diseñados para entregar un rendimiento óptimo de historia, porque tienen una fuente de energía confiable y potente. Siguiente. Los diseños iniciales usaban arquitectura de 32 bits, pero desde el 2011 ya se incluyen también instrucciones de 64 bits. En su diseño, esto habría sido inalcanzable posible debido a la arquitectura del conjunto de instrucciones que se utilizaba. La compañía en los procesadores, el diseño técnico del procesador, de hecho, también ha hecho posible simplificar las fábricas y el diseño físico. Siguiente. La complejidad de reducida de las unidades significa que requieren menos transistores en el chip para hacer lo mismo. En general, más transistores significa mayor el requisito de potencia y mayor coste de fabricación. Siguiente. Los fabricantes de hardware pagan, por lo tanto, regalías a la compañía que diseña la tecnología central, pero luego pueden, por supuesto, adaptarla a su necesidad de requisito de software y diseño de hardware. Como resultado, son cientos de productos que tiene la arquitectura ARM. Pero para complicar todas las cosas, hay que tener en cuenta que el software debe estar diseñado especialmente para este hardware y por lo tanto la es compatible como otras arquitecturas. Eso sería todo. Bien. Actualmente, jóvenes, la tecnología ARM está empezando a ocapar a la tecnología jóvenes de SIG, a la actual. Entonces, ¿por qué? Porque uno, que sus instrucciones son más pequeñas, más cortitas, se ejecutan mucho más rápido. Segundo lugar, no consumen mucha corriente eléctrica. Además de no consumir mucha corriente eléctrica, hace que los procesos se ejecutan en realidad mucho más rápido. Calientan menos, no necesitan un brutal cooler los dispositivos. Y, obviamente, están empezando ya a desarrollar, inclusive jóvenes, servidores con esta tecnología. Y todo indica que el futuro de la computación jóvenes es ARM. De una vez. Ya, gracias. Buen día, Inge, compañeros. Esta mañana vamos a socializar sobre los procesadores APU. El siguiente. Ya, procesadores APU. Llamado APU por su nombre en inglés, Acelerated Processing Unit, lo que en español sería Unidad Acelerada de Procesamiento. Este es el término que se emplea para definir una clase de procesadores desarrollados por el fabricante AMD, donde se desarrolló en 2011, donde fue fabricado el primer APU. Lo que esto quiere decir fue que al principio los procesadores no tenían gráficos integrados. Fue por esto que los desarrolladores integraron el GPU, donde luego se dieron cuenta que tenía muchísimo potencial para ser utilizados solo para tareas gráficas básicas. Es por esto que de aquí nace el APU, donde elimina el bug entre el CPU y el GPU para integrarlo en un mismo chip. De esta forma, el APU se trabaja mejor de una manera más optimizada en tareas gráficas básicas y el GPU en tareas gráficas como en videojuegos. Buenos días, ingeniero. Estoy a exponer las ventajas que tienen los procesadores APU en comparación a otros. Esto siendo más versátiles porque es una CPU que ofrece también una tarjeta gráfica para poder dar imágenes. A diferencia de las otras CPUs que ocupan comprar una tarjeta gráfica para poder mostrar una imagen, poder renderizar un video, poder jugar algún juego. Las APU solamente componerlas ahí, en la tarjeta madre, directamente ya puede usarse para jugar o renderizar. También estas han demostrado tener menor consumo eléctrico a diferencia de los CPUs convencionales y de las tarjetas gráficas, siendo que las tarjetas gráficas consumen bastante energía a comparación de lo que lo consumirá un APU. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo el tema, me lo dejaron mis compañeros. Ahora le voy a hablar sobre las ventajas. En las ventajas de las unidades de procesamiento acelerado, algunas podemos ver como las chicas de menor frecuencia. En lo que a frecuencia se refiere, es esto que ofrece una frecuencia inferior a las CPUs de grandes rendimientos. Si salimos de Ryzen, vemos que Ryzen 3 es 3200, que ofrece una frecuencia de 4 GHz, mientras que el Ryzen 3 es 3200, que tiene una frecuencia de 4.5 GHz. Las APU de AMD las han enfocado a gamas más económicas, por lo que no sabemos ver un rendimiento asombroso en el gaming, aunque la acompañemos con una GPU. Otra gran ventaja es que podemos ver las poca ofertas. Si nos vamos a la sección de CPUs, encontramos muchos chips, tanto AMD como Intel. Respecto a las APU. La cosa cambia bastante, habiendo una oferta para escritorio bastante escasa. Esto es porque no todo el mundo decide comprar uno. Y veo que prefiere una GPU dedicada. En AMD lo tenemos de Ryzen 5, Ryzen 3, no viendo APU en la gama alta. Buen día, ingeniero. Voy a decir lo que es la conclusión. Como ya sabemos que es una APU, podemos concluir con que si vale la pena o no. En portátiles definitivamente merecen mucho la pena, porque son una opción súper completa. Por otro lado, las sobremesas ofrecen más opciones, pero depende de cada una de las necesidades. Los nuevos procesadores, la mayoría de jóvenes, traen ya casi esta tecnología, que es la integración de la GPU dentro de la misma CPU. Antiguamente, si ustedes, como hemos ido viendo en algunos puntos, inclusive la unidad de control no estaba dentro de la CPU. Posteriormente lo metieron. Posteriormente no estaba. Tampoco la unidad aritmética lógica vio la necesidad de poderse incorporar. Seguramente jóvenes, en un futuro ya inmediato, jóvenes, integrarán la parte de lo que es la conectividad. ¿Por qué? Porque todo apunta con a que los dispositivos del futuro van a tener múltiples conectividades. Y alguien tiene que gestionar la conectividad porque se está convirtiendo en algo, en un cuello de botella. Porque todos quieren salir por la internet. Entonces, ¿qué significa? Usted ya va a poder trabajar con dos operadores, tres operadores de internet. Entonces usted dice, esta aplicación, esta aplicación van a salir por cotas. Esta otra por viva. Esta otra va a salir por Intel. Entonces, su computadora va a alivianar la carga. Ahora, inclusive va a tener la posibilidad de poder configurar y decir, en caso de que no funcione cotas, lo envía por este lado, por este otro lado, por este otro lado. Entonces, con eso va a mantener que, va a hacer que los sistemas jóvenes trabajen de forma continua, digamos, ¿no? Sin que estén caéndose y no vamos a tener ese problema que tienen algunas instituciones donde no tienen sistema porque no hay el internet, jóvenes. Entonces, es necesario, jóvenes, que ese chipsito pueda incorporar nuevas funciones. Bien, jóvenes, entonces calificaremos al grupo. Buenos días, mi amigo, buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó el poner la GPU del grupo Team Teletubing, por Leonardo, Jorge y Diego, en persona. La historia es de la GPU. Las modelas GPU son descendientes de los chips gráficos mononíticos de finales de la década del 70 y del 80. Estos chips tenían soporte BIT-BLT limitado en la forma de sus chips, si es que tenían dicho soporte del todo. Visualmente no tenían soporte para dibujos de figuras. Algunos de estos chips podían ejecutar varias operaciones en una lista de chips y podían usar DMA para reducir la carga en el procesador adquisición. Un ejemplo temprano es el coprocesador ANTI, usado en el Atari 800 y el Atari 5200. Hacia finales de la década de 1980 y principios del 90, los microprocesadores de propósito general de alta velocidad fueron muy populares para implementar la GPU más avanzada. Paso la aguja a mis compañeros. Vamos, ¿qué es la GPU? Ahora sí va. La GPU es una unidad de procesamiento gráfico o Graphic Processing Unity. Es un coprocesador dedicado al procesamiento gráfico u operaciones de coma flotante para aligerar la carga del trabajo del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. La función de una GPU, la GPU implementa ciertas operaciones gráficas llamadas primitivas optimizadas para el procesamiento gráfico. Una de las primitivas más comunes para el procesamiento gráfico en 3D es el antiepiasis, que suaviza los bordes de las figuras para darle un aspecto más rapista. Adicionalmente, existen primitivas para dibujar rectángulos, triángulos, círculos y arcos. Las GPU actualmente disponen de una gran cantidad de primitivas buscando mayor realismo en los efectos. Y se intentan aprovechar la gran potencia del cálculo de la GPU para aplicaciones no relacionadas con el gráfico, en lo que recientemente se viene a llamar GPGPU o GPU de propósito general. Les doy la palabra a mi compañero. Arquitectura de una GPU. Una GPU está altamente segmentada, lo que indica que posee una gran cantidad de unidades funcionales. Estas unidades funcionales se pueden dividir principalmente en dos, aquellas que procesan vértices y aquellas que procesan píxeles. Por tanto, se establecen el vértice y el píxel como las principales unidades que maneja la GPU. Adicionalmente, y no con menos importancia, se encuentra la memoria. Esta está destacada por su rapidez y va a desempeñar un papel relevante a la hora de almacenar los resultados intermedios, las operaciones y las texturas que utilicen. Diferencias entre la GPU y con la CPU. Si bien un computador genérico no es posible reemplazar la CPU por una GPU, hoy en día las GPUs son muy potentes y pueden incluso superar la frecuencia del reloj de una CPU antiguo. Más de 1,5 GHz. Por la potencia de los GPUs y el factor es la alta especialización. El factor de desarrollo reciente se debe a dos factores diferentes. El primer, el factor de alta especialización de la GPU, ya que al estar pensada para desarrollar una sola tarea, es posible dedicar más silicio en su diseño para llevar a cabo esta tarea más eficientemente. Por ejemplo, las GPUs actuales están optimizadas para cálculos con valores en coma flotantes, pero dominantes en los gráficos 3D. Una de las mayores diferencias con la CPU es triva en su arquitectura, a diferencia del procesador central, que tiene una arquitectura de PON-NEUM. La GPU se basa en el modelo circulante. Este modelo facilita el procesamiento en paralelo y la granza de inventación que posee la GPU para sus tareas. Gracias. ¿Listo? ¿Qué más? La GPU y la química cuántica. La química cuántica es una de las disciplinas donde se requiere un gran poder de cómputo, por supuesto que se han aceptado varias aplicaciones en las que la GPU han sido utilizadas. Varias de estas aplicaciones están relacionadas con la solución de las ecuaciones dentro de la teoría de ecuaciones de la densidad. y la solución de las ecuaciones. También han sido reportadas aplicaciones relacionadas con métodos basados en la función de ondas, estiman la correlación electrónica o en las que han utilizado. La potencia de las GPU se han evidenciado con las aplicaciones relacionadas con modelos de átomos en moléculas. Bien, bien jóvenes. Bueno, entonces, el último ejemplo estuvo muy bonito. Recordarles, jóvenes, que la GPU tiene una gran ventaja. Puede realizar varias tareas en el mismo momento, ¿sí? O sea, dos, tres, cinco tareas puede hacer en el mismo momento. A esto llamamos procesamiento paralelo. La CPU lo simula más o menos con todos los corres que tiene, pero la GPU es algo bien natural, bien nativo de su propia arquitectura. Por eso es que la GPU es muy utilizada, jóvenes, para poder realizar tareas bien complejas, como por ejemplo la minería de datos, como sea la simulación de los fenómenos físicos, cuánticos, y obviamente la GPU ha tenido posteriormente un límite, por lo cual decidieron construir jóvenes computadoras cuánticas. La GPU, jóvenes, tiene una memoria local donde realiza todos los cálculos sin necesidad de poderle molestar a la memoria RAM. Entonces, no sale de su ámbito. La GPU, ahí adentro, realiza las tareas y los resultados inmediatamente los publica para que la CPU pueda hacer algo con eso. ¿Están de acuerdo? Entonces, la GPU se está convirtiendo, jóvenes, en uno de los, vamos a decir, uno de los chips, en uno de los módulos, en uno de los componentes de la computadora que está permitiendo, jóvenes, desplegar imágenes bastante naturales, si puedo decirse, jóvenes, con diferentes tipos de efectos a las que les llama primitivas, jóvenes, ¿sí? Bien, sigamos, jóvenes, sigamos. ¿Qué grupo le toca? Jóvenes, corre tiempo. Buen día, Ingrid, buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo Rando y nos tocó exponer el tema CPU. El CPU, llamado también Unidad Central de Procesamiento, es el hardware dentro de una computadora. Hubo otros dispositivos programados. Su trabajo es interpretar las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y externas. Su diseño y avance han variado notablemente desde su ocasión, aumentando su ciencia y potencia y reduciendo aspectos como el consumo de energía y el costo. Una computadora puede contener más de una CPU. En la actualidad, los microprocesadores están constituidos por un único circuito integrado, o sea, los chips. Aunque existen los procesadores multinúcleos, un circuito integrado que contiene una CPU, también puede contener los dispositivos peritóricos y otros componentes de un sistema informático, similar a un microcontrolador. Se le denomina sistema en un chip. Los componentes de la CPU son Unidad Aritmética de Lógica, también llamada ALU, que realiza operaciones de dinámica y lógica. La unidad de control, también llamada CEU, y dice el tráfico de información entre los registros de la CPU y conecta con la ALU las instrucciones extraídas de la memoria. Y registros internos que no son accesibles, de instrucción de bus de datos y bus de dirección, accesibles de uso específico, como contador de programas, puntero de pila, acumulador, etc. Buenas tardes, ingenieros. A mí me toca exponer la parte de ALU, o también conocida como Unidad Aritmética Lógica. Esta es la parte de CPU la cual se encarga de las funciones ya sean lógicas o aritmáticas. También es cierto que una ALU simplemente sirve para realizar operaciones y no puede tomar decisiones. Y la entrega de datos siempre tiene que ser en una magnitud con el signo correspondiente a la operación. La ALU requiere de de mecanismos de control que le permiten saber qué tipo de operaciones es la que debe realizar. Y... Eso sería todo. ¿Jonah? La unidad de control es uno de los tres buajes funcionales en los que se libre una maniña central de procesamiento la CPU, los otros dos bloques que son la unidad de proceso y el bus de entrada salida. Su función es buscar las instrucciones con la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas con planos para ello la unidad de proceso. Operación general de la unidad de control. Las salidas de la unidad de control se encargan de controlar la actividad del resto del dispositivo. Se puede pensar en una unidad de control como una máquina de estado de inicio. La unidad de control es la circuitería que controla el flujo de datos a través del procesador y coordina con el procesador que a su vez controla el resto de la computadora. Algunos ejemplos de dispositivos que requieren una unidad de control son la CPU y la GPU. Bueno, en el registro y en el blog los registros se encuentran dentro de cada micro procesador y su función es relacionar los valores de los datos de esos los comandos y funciones o el paro binario en que ordenan los datos que deben ser procesados como la forma en la que se le va a hacer ¿Qué más? Tipos de registro Los registros de datos se usan para guardar el número de 0 en algunas computadoras en Antigua existía un único registro donde se guardaba toda la información llamado acumulador Los registros de memoria se usan para guardar exclusivamente direcciones de memoria Eran muy usados en la arquitectura Harvard ya que muchas veces las direcciones tenían un tamaño de palabra distinto de los datos Los registros de propósito general pueden guardar tanto datos como direcciones son fundamentales en la arquitectura de Bonduma y la mayor parte de las computadoras modernas usan GPR Los registros de coma flotante se usan para guardar datos en formato de coma flotante Los registros constantes tienen valores creados por hardware de toda la lectura Los registros de propósito específico guardan información específica del estado del sistema como el puntero de fila o el registro de datos eso es todo bien ahí manténgalo nomás no lo vamos a ver ya entonces jóvenes los registros jóvenes son un conjunto de pequeñas memorias que realizan cada bueno que cada cual tiene una función son como los diferentes tipos de organizadores que uno utiliza en la cocina o las pequeñas cajitas de herramientas donde uno coloca los clavos los pernitos y algo así entonces cada registro jóvenes tiene una función el contador de programas jóvenes va diciendo jóvenes en qué lugar en qué posición del programa se encuentra porque el programa se carga como un vector bien largo bien largo y obviamente el puntero el contador de programas está apuntando a algún lugar ¿si? algún lugar está apuntando después tenemos el registro de instrucciones donde se guardan todas las instrucciones que dice el programa por ejemplo si usted ha dicho A más B aquel variable debe ir eso es lo que se guarda en el registro de instrucciones después dice Program Status World es el estado de una fila de la memoria ¿si? el estado en el que está ese espacio que está siendo utilizado en ese momento se pasa que ese proceso lo hace a grandes velocidades jóvenes pero cuando cuando se está apuntando una dirección de memoria ya lo están apuntando los otros registros no pueden modificar los datos pero sí pueden leer lo que lo que está viéndose bien y luego hay un registro muy interesante que se llama Memory Buffer Register o el MBR en ese lugar se guarda jóvenes lo que se está leyendo la memoria ¿si? primeramente pasa por ahí es como una sala de espera antes de pasarse a los demás registros y el MBR la memoria Access Memory guarda jóvenes la dirección de memoria que está viéndose en ese rato o sea le llamamos vista lo que está logrando ver lo que está apuntándose vaya a la diapositiva anterior por favor me gustaría aclarar algunos detallitos más ahora por ejemplo la memoria en la unidad de control jóvenes la unidad de control jóvenes es como el capataz es como el mayordomo de una casa él sabe todo lo que ocurra dentro usted no puede hacer nada si no es con permiso de la unidad de control la unidad de control realiza la búsqueda de intrusión en la memoria verifica qué tipo de de intrusión o sentencia o qué tipo de operación hay que hacer con esa palabra recuerde que se carga toda la RAM una fila de la RAM se carga a eso le llama palabra entonces primeramente se manejan puros bitsitos después dijeron unamolos para que sean by después de eso sigamos uniendo lo de a 4 se llama nibble unamolos de a 8 para que sean by disculpe y después de eso dijeron bueno unamolos con cierta cantidad que se llama palabra pero no hay una dimensión física o sea no hay un tamaño bien definido para lo que es una palabra la palabra es de acuerdo a la arquitectura si la arquitectura es 32 bits tendrá 32 bits si la arquitectura es de 64 bits la palabra tendrá 64 bits y así sucesivamente recuerden que los primeros procesadores se crearon de 4 bits eran tan elementales y hoy estamos en 64 bits más atrás por favor jóvenes además de eso recordarles que la unidad de control jóvenes atiende continuamente jóvenes la parte de lo que son las interrupciones cuando usted enchufa un cable USB inmediatamente le pregunta ¿quién es usted? le dicen y el dispositivo USB le envía todo su detalle ¿está me acuerdo? o sea toda la información que él tiene entonces y es por eso que el sistema operativo agarra esa información le dice el sistema operativo muéstrelo esto entonces muestre y dice se ha conectado un USB que se yo te marca Corset de tantos gigabyte toda esa información se muestra se carga jóvenes en el explorador de archivos y todo lo demás que podemos trabajar lo mismo con una impresora cuando enchufamos una impresora inmediatamente la unidad de control le pregunta ¿quién es usted? reconozcase denme sus datos y si no hay driver le dice al sistema operativo tome el sistema operativo tome el control del dispositivo ya lo he reconocido sé quién es y el sistema operativo empieza a gestionar con el dispositivo a través obviamente de la CPU a través de la unidad de control y le dice que no tiene driver envía los mensajes que no tiene driver inmediatamente hoy en día los sistemas operativos están capacitados para poder conectarse con la internet e ir al lugar de descarga ¿cómo lo sabe el lugar de descarga? es bien sencillo jóvenes las impresoras de ahora ya tienen esa dirección URL de descarga internamente entonces en ese paquetito de información que el dispositivo le da a la CPU y luego obviamente al sistema operativo le da la dirección de descarga por defecto o le da varias direcciones posibles de descarga entonces el sistema operativo en realidad no hace nada mágico lo único que agarra esa dirección por debajo ¿no? por debajo se conecta y lo va descargando y lo va instalando en segundo plano jóvenes acuérdense que el sistema operativo ejecuta muchos procesos cientos de procesos entonces uno de esos procesos que hace se llama plug and play el plug and play hace esa parte de reconocimiento rápido e instalación jóvenes del dispositivo para su funcionamiento o sea enchufe y utilice ahora hablemos un poquito más de la unidad aritmética lógica fíjense jóvenes que hay un registro A y B que están ingresando a la a la unidad aritmética lógica estos A y B son los registros ¿sí? son las variables que se van a operar pero no sabe qué operación se va a realizar entonces previo a su ingreso entra el F diciéndole qué operación se va a realizar con A y B ¿están de acuerdo? en ese momento jóvenes el D el D cambia de estado le dice no le molesten está trabajando ¿están de acuerdo? está ocupada la ALU ¿están de acuerdo? así que nadie le envía valores nadie le va a enviar valores y en ese momento se realiza la operación de la suma con esos bicitos con esas palabras con ese conjunto de de BAY que lo he que ha ingresado en A y B entonces y ese resultado sale en C ¿están de acuerdo? así que C perdón en este caso R el resultado lo guarda en el acumulador lo guarda el R otros lo llaman WV ¿por qué? porque es el registro de trabajo en otras arquitecturas entonces yo sí o sí voy a leer el hardware sí o sí tengo que leer su especificación técnica para saber cómo le llama a su registro pero genéricamente es A, B, R o sea A, B se operan y va en R y la función de operación que voy a realizar está en F y la D es el estado ¿están de acuerdo? en qué estado se encuentra si está operando si está qué sé yo libre en qué estado está Jóvenes bien con eso Jóvenes pueden pasar con el siguiente grupo ¿qué grupo era Jóvenes? ya me olvidé cerrando buenos días compañeros ahora el grupo PC Masterwood conformado por Iván Logarín Darni Maca Michel Anibarro Jair Torrito y José Solís se va a hablar sobre la BIOS cada uno de los presentes del grupo han aportado para la creación tanto del web que se enviará una vez finalizado esta presentación el PowerPoint y la info que se va a presentar a continuación bien aquí vamos con lo que viene siendo la BIOS muchos a lo largo de ver una computadora se han visto en pequeños chipsitos que se lo conocen como BIOS no se está viendo no se está viendo los contenidos eso recién recién ya vamos pero hágale F5 F5DL para que se pueda a la hora de hacerle F5 se entendería mostrar en todo caso puedo hacer disminuir esto y aumentarle acá porque parece que el F5 no está funcionando al menos en este caso a ver voy a hacer una vez más ahí está le sale ahora sí en pantalla completa sí está mejor ahora sí muy bien y ahora retomando qué es la BIOS la BIOS se lo puede considerar que es un firewall instalado en una memoria ROM en el ordenador pero bien para BIOS qué significan las iniciales de BIOS se le conoce como Basic Input Output System o en el más español de todos el sistema básico de entrada y salida qué es lo que hace esta BIOS esta BIOS pues como como bien está en el en la computadora como un componente de los más importantes dentro de lo que viene siendo la el hardware porque esto es hardware más que todo se encarga de llamar a cada uno de los dispositivos conectados dentro de la tarjeta madre ya que bien la tarjeta madre está con todos los componentes y en plan no puede ella sola llamarlos a todos tiene bien al procesador que hace el trabajo con el hardware pero la BIOS se encarga de hacerlo todo esto en bajos recursos en plan que no necesita la potencia máxima de todo el computador para poder funcionar es más puede funcionar incluso sin un procesador o memoria RAM pero qué es lo que va a mandar la BIOS la BIOS va a decir que acá falta algo y en plan se puede hacer esto en base a un sistema de pitidos por ejemplo alguna vez en algún computador que había algún problema empezó a pitear algo ese pitido fue gracias al BIOS que está detectando que hay un problema o errores comunes en la computadora ya sea la memoria RAM ha fallado el procesador también ha fallado o la incluso la alimentación que está recibiendo la tarjeta madre no es suficiente para satisfacer lo que vienen siendo los discos duros memoria RAM y procesador la BIOS en pocos recursos porque en plan ni siquiera requiere de la fuente de alimentación puede utilizar simplemente una batería de estas de reloj que normalmente son del tamaño de una moneda de 5 bolivianos y ahora ¿de quién fue la brillante idea de la BIOS? bueno Gary Kildal durante el tiempo de 1975 él fue el que se encargó primeramente de hacer un sistema llamado el CPM que en plan solo constaba de unos de unos comandos bien a lo básico como un CMD en plan en pantalla negra para poder detectar los periféricos y componentes de un computador tipo actualmente lo que conocemos como BIOS en su tiempo pues era solamente en las épocas de 1975 en adelante como un sistema de CPM que se llevaba mucho ya cuando trabajaba en Intel y en plan ¿qué tenemos con la BIOS? ¿dónde está la BIOS? la BIOS puede estar en dos formas puede estar en el slot de lo que viene siendo como un socket para la BIOS especial donde puede ser cambiable en todo caso que quieras ponerle una BIOS diferente o lo que es ahora más moderno que es una BIOS ya integrada ya normalmente estas BIOS integradas hacen de que en plan no necesites cambiarlas puedes actualizarlas desde el mismo computador ya sea con USB o algo por eso las BIOS mediante socket se dejaron de hacer de tal forma que incluso se puede ahorrar en lo que viene siendo el plástico copa del socket y directamente soldarlo a la tarjeta madre porque en plan cuando sacaba una actualización para la BIOS se tenía que sacar la BIOS con cuidado porque esta cosa era frágil y poner la nueva BIOS ya actualizada esto en plan se utilizaba para cuando había componentes nuevos ya que en plan si usted pondría digamos una memoria RAM en su momento esta solo conocía memoria RAM de 4 GB y venía una memoria RAM de 8 GB pues esta tenía que cambiarse porque solo conoce memorias de 4 GB así que poniendo una nueva y ya está problema resuelto en cambio con estas Dual BIOS pues tiene esta posibilidad de actualizarlo y venir con lo más último incluso las tarjetas tráficas más modernas pues igual las detectará pero si no las actualiza también de vez en cuando no los va a detectar algunos componentes más modernos lo cual es recomendable de vez en cuando ver el fabricador de su BIOS y descargar su respectiva utilización y funcionamiento pues como ya lo comenté se encarga de que a cada uno de los componentes de la computadora ya sea la tarjeta madre luego llamar a la fuente de alimentación una vez ahí hecho el contacto para prender la computadora llama luego al procesador para poder cargar el sistema dentro de la memoria RAM y finalmente la memoria RAM detectar los discos duros si encuentra un sistema operativo y también el tema no tiene que descargar a los periféricos ya que si quiere acceder uno a la BIOS se utiliza en casos de 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 ASUS y MSI F2 en casos de las computadoras de NOVO como las que hay ahí en la universidad se utiliza el tetrado ENTER ya que cada BIOS tiene distintas formas de poder acceder normalmente a la hora de la pantalla de carga aparece que tecla se le aparece para poder ingresar ya sea F2 para poder ingresar o F8 para cargar incluso son discos duros la BIOS se encarga de poder hacer todo ese trabajo de manera simplificada normalmente y comúnmente en su momento porque actualmente ya va a haber una nueva tecnología que es la batería CR20 mil no dos mil treinta y dos que en plan esta batería es como la suficiente y necesaria para poder cargar a la BIOS de suficiente energía para que no se olvide de las configuraciones es decir que inicie con este disco duro que en plan conecte uno a este SATA y que inicie con este y no inicie con este porque si en plan la batería le da la energía para que recuerde que es lo que tiene que hacer y en caso que haya algún problema con los componentes acá tenemos lo que voy a decir el pitido que van a sonar pi 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 dependiendo incluso del BIOS suena de una secuencia diferente por ejemplo en Intel puede sonar diferente secuencia de pitido que esta marca de acá por ejemplo cada BIOS tiene su distinta forma de poder actuar así que a la hora de encontrar info sobre alguna BIOS primero busque su marca y ahí busque digamos la secuencia de pitidos para poder hallar algún error especial la BIOS pues sin duda alguna como conclusión es un componente muy importante a la hora de poder ensamblar el computador y saber configurarlo es también igual de importante ya que si no configura bien uno la memoria RAM por ejemplo la frecuencia el voltaje que le va a llegar un procesador o con que disco duro debería arrancar ahí pues uno piensa que la computadora está mal dorada lo envía a un técnico y en plan solo era configurar la BIOS muchas gracias bien jóvenes entonces la BIOS lo único que sí que no nos ha mostrado el demás contenido de las presentaciones solamente hemos visto una pantalla que dice BIOS pero obviamente el compañero no se ha explicado muy bien no se ha explicado no se ha activado le hago así un pequeño repaso porque me doy ya mientras voy hablando mientras voy hablando Percy vaya mostrándonos las diferentes opciones o las diferentes ventanas entonces jóvenes un hardware interesante jóvenes que tenemos se llama BIOS en realidad la BIOS es un programa es un software es un firmware ¿por qué llaman firmware? porque es un software que está dentro del chip un software que se ha colocado dentro del chip está grabado ahí físicamente ahí vemos por ejemplo la BIOS la del color cafecito bien es el socket antiguo de la BIOS ¿sí? posteriormente ya se soldaron de diferentes maneras donde dice el gigabyte BIOS y el otro dice Fonix dice BIOS entonces o BIOS como lo lean ¿no? bien entonces en la BIOS hay un software que está corriendo que me muestra la configuración del hardware de los dispositivos cuando pulsamos F2 pulsamos la tecla Enter Dell o F8 u otro que nos diga el fabricante nosotros entramos a la BIOS y podemos ver aquellas configuraciones que automáticamente lo ha hecho ya la BIOS el programa antes de encender manda señal a todos los puertos que tiene manda señal hay alguien ahí le dice manda una señal un ACK una pregunta le dice hay alguien ahí si hay alguien si hay alguien porque todos los dispositivos reconocen esa pregunta hay alguien ahí es como que dice ¡Hey! ¡Hola! dice no cuando usted va ¿dónde es señora? dice cuando usted va a una casa entonces nosotros sabemos que lo están llamando entonces inmediatamente responde con una respuesta diciendo si yo soy un disco duro marca que sea un MaxTor tengo tal capacidad todo le da a la BIOS entonces la BIOS reconoce eso y lo va registrando ahí haría si soy un teclado le dice yo soy un mouse le dice y así sucesivamente soy una USB bien y lo va colocando y en función del orden en que se tienen que inicializar el sistema operativo él los va colocando les va organizando cuando hay a veces jóvenes que por algún motivo jóvenes la BIOS no puede autoconfigurarse entonces necesita la intervención de nosotros para que podamos activar o desactivar u optimizar jóvenes algunas configuraciones de la BIOS como por ejemplo hacer de que el procesador pueda trabajar en un tipo de modo más rápido como ser por ejemplo evitar de que la memoria RAM pueda trabajar en dual channel o tal vez jóvenes cambiar el orden de secuencia de arranque del computador entonces la BIOS sigue jóvenes un conjunto de pasos a los que se llama ciclopos el ciclopos es lo que decía Percy la BIOS ni bien enciende empieza a realizar un conjunto de pasos para recién jóvenes darle el mando al sistema operativo o sea la BIOS funciona sin que funcione el sistema operativo ¿por qué? porque es el primer programa que se carga en una computadora si la batería el RS 232 o el CR 232 como lo llame está descargado entonces no se puede guardar la configuración nueva de la BIOS la BIOS ya viene con una configuración básica pero continuamente se va actualizando jóvenes de forma automatizada o manual bien jóvenes ¿qué más le podría decir de la BIOS? la BIOS como tal un chip bien pequeño bien compactado a lo largo del tiempo para que no ocupe tanto espacio en la placa madre su creador Gary que gracias a su sistema CPM ha logrado crear como la idea para la BIOS y luego finalmente convertirlo en lo que es ahora bien las BIOS integradas y las que pueden retirarse y como qué cosas va a llamar a la BIOS en primer lugar viejo muchas gracias muchas gracias necesitamos jóvenes establecer hay un trabajo de investigación que trata netamente jóvenes de los tipos de computadoras tipos de hardware y obviamente también tecnologías de cómputo ¿si? entonces vamos a llamar aquí tipos de computadoras o tipos de dispositivos de cómputo también podemos tipos de dispositivos de cómputo bien entonces ¿qué tipo de computadoras tenemos ahorita por ejemplo? tenemos los famosos robots son computadoras ¿cómo yo sé que es una computadora joven un robot? ¿por qué? porque sigue un modelo sigue una arquitectura o la de Neumann la de Harvard u otro que esté ya promoviéndose por ejemplo como lo que es ARM varía un poquito jóvenes su diseño y así sucesivamente los demás ¿está me acuerdo? ¿por qué? porque hay un hay entradas hay salidas hay CPU hay memoria entonces sigue el modelo o de Harvard o de Bonneumann bien entonces tenemos los robots pueden investigar sobre ese tema otro computación cuántica perdón computación cuántica otro computación me gustaría biológica sí biológica con ADN me gustaría que vayan viendo eso en la computación cuántica me gustaría que revisen la computadora la computadora cuántica de de ¿cómo se llama? de IBM de IBM ¿sí? es una computadora de 5 qubits de hecho vamos a buscarla y vamos a mostrarle y sería interesante jóvenes que puedan aprender a programar esa computadora porque el día de mañana ustedes van a trabajar con ese tipo de computadora ¿sí? bien seguimos otra computación computación jóvenes aunque tiene que ver con lo cuántico también pero tiene que ver con la parte luminosa así que esta en reserva la vamos a colocar ya porque es muy nuevo reserva en reserva bien pero hay después de eso tenemos otro tipo de tecnología como es la tecnología Arduino tecnología Arduino otro puede ser tecnología o computadora bueno eso es una microcomputadora computadora Raspberry Pi hay Raspberry Pi A, B entonces una de ellas ¿sí? Raspberry Pi luego tenemos los servidores servidores aquí podemos hablar de los servidores de Google de Amazon servidor de Facebook ¿cómo serán esos servidores jóvenes? ¿estás de acuerdo? luego jóvenes tenemos que hablar de nanocomputadoras y las nanocomputadoras jóvenes hay de procedencia física o sea física hardware física y también hay lo de procedencia biológica ¿estamos de acuerdo? bien sigamos tenemos jóvenes lo que son las interfaces interfaces avanzadas hombre máquina y jóvenes entre esta interfase avanzada hombre máquina es que ya se puede hacer la la telepatía o la comunicación cerebro-cerebro de un hombre con otro hombre eso se veía muy lejos jóvenes pero según los últimos comentarios ya han logrado comunicar un hombre con un hombre sin que haya un medio físico un cable nada sin que hablen palabras sin que se vean puedan comunicarse jóvenes decirse hola y el otro dice hola ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¿estamos de acuerdo? entonces fíjese que la computación jóvenes está entrando dentro del ser humano y hay comentarios jóvenes que todo lo que tiene que ver a veces con esta vacuna que nos están colocando tiene que ver jóvenes con modificar el funcionamiento del ser humano para que un futuro inmediato jóvenes sea posible guardar software en el cuerpo humano y obviamente dicen que tiene partículas de no sé qué tanto y hay un montón de comentarios que hacen ¿cuál será la verdad jóvenes? ¿cuál será la verdad? si nos vacunan Dios quiera que sea para bien y si no nos vacunan que nuestro cuerpito nos ayude a soportar como quien dice todos los todos los ataques de todos los virus que bien parece van a aparecer y también necesitamos investigar jóvenes sobre redes neuronales redes neuronales ¿sí? redes neuronales ¿bien? así que por equipo de trabajo quiero que que se busquen uno de estos estamos de acuerdo por equipo de trabajo me dicen por favor ahí tienen los nombres de los diferentes temas los separaré un poquito para que no se vean muy uno de ellos tiene que hablar de uno de ellos estamos contando aquí tenemos robots por ejemplo industriales y también tenemos robots jóvenes aparte de los industriales tenemos robots jóvenes que se parecen a las personas ¿está me acuerdo? como caso como Sofía ¿ha escuchado hablar de Sofía? una de las robots más interesantes ¿ya? entonces hay varios tipos de robots entonces vamos a decir aquí investigación investigación 2 2 ¿listo? dígame jóvenes ¿qué grupo quiere hacer? yo simplemente coloco le he colocado varios temas y me estaba obligando jóvenes un tema muy interesante se llama la máquina de Turing máquina de Turing esta ha sido la primera computadora jóvenes teórica que solamente funciona con papel lápiz y un borrador y es tan poderosa como cualquier o sea es tan poderosa a nivel de cómputo como cualquier otra computadora no digo veloz poderosa en cómputo ¿está me acuerdo? pero es de acuerdo a lo último que se ha dicho o afirmado por los científicos de la computación dicen que la máquina de Turing es tan poderosa como la máquina más poderosa que se haya construido hasta ahorita por el hombre y esto lo creó Alan Turing ¿sí? Alan Turing Alan Matison Turing es el nombre entonces jóvenes como pueden ver le estamos dando varios tipos de computadora y hay otro tipo de computadora que no es tan computadora que se llaman así a ver cómo le llamamos a este tipo de computadoras ay señor ya me olvidé autómatas autómatas y hay un automata interesante llamado el turco este turco ha sido una de las máquinas más interesantes jóvenes de juego todos quedaban sorprendidos como el turco jugaba ajedrez y obviamente que era una computadora automata si esto ha sido el inicio de los robots por si acaso los autómatas así que mira jóvenes le estoy dando muchas sugerencias muy bonitas para que usted pueda investigar usted dice cuál quiere investigar ¿está me acuerdo? si usted quiere pueden agarrar dos temas por equipo no tengo ningún problema vamos jóvenes elijan 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 dígame un ratito un ratito por favor voy a para no escribir mucho voy a voy a ahorita un ratito un segundito a ver dónde está esto ¿esto para cuándo sería? puede ser esto para ya estamos hoy es miércoles no jueves ¿podría ser para mañana jóvenes? pregunto mañana nos pregunto por eso no le estoy diciendo que va a ser para mañana podría ser para mañana otra opción podría ser para el día lunes pero lunes tenemos examen el lunes es la última clase y el lunes es la última clase ahora otra opción que sea para el día martes y lo hacemos después de todas las posiciones lo haríamos que opinan jóvenes que opinan simplemente coloco mañana sería entonces mañana claro pero solo hacemos como lo hicimos hoy día cinco minutos nomás exactamente así de rápido cinco minutos rapidísimo papá no tiene que ya entonces sí 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 no 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 un ratito perdón square system square system robots bien entonces robots así la cuántica tímbolo ¿quién? tímbolo cuántica eso sí a mí me gusta que ustedes se busquen jóvenes ¿sí? yo ahorita la máquina de Turing ya písimas de máquina de Turing no se van a arrepentir la máquina de Turing jóvenes abre abre nuestra mente para construir cualquier tipo de computadoras con autómata estos dos temas son muy interesantes cómo poder hacer este la parte de lo que es este la domótica y la parte de lo que es digamos automatización estos dos temas son fatales ¿sí? de 404 ahora dígame si de 404 que de tecnología de arduino ya tecnología de arduino la tecnología de arduino jóvenes es una tecnología no industrial más es de laboratorio pero ya hay la línea tiene dos líneas laboratorio y ya está viendo la parte industrial ¿por qué? porque arduino es tan económico jóvenes que usted puede crear diferente tipo de proyectos pero generalmente el de laboratorio es como quien dice para ver si funciona el industrial soporta muchas cosas jóvenes ¿sí? Inge random servidores servidores ya random ¿random qué? servidores servidores ahora por ejemplo esto conocer servidores jóvenes es muy importante ¿por qué? porque todo hoy en día tiene que ver con servidores tipo de servidores tecnología cuántos núcleos servidores que se cambian la memoria en caliente el disco duro que se cambia en caliente jóvenes en los servidores usted agarra un disco duro lo saca y coloca otro disco duro nuevo sin apagar la computadora los servidores son muy interesantes jóvenes yo solamente una vez tuve oportunidad de trabajar con servidores pero nada más jóvenes ¿sí? bien siguiente siguiente ¿y teletubis nanocomputadoras? ya ¿teletubis cuál? nanocomputadoras nanocomputadoras es muy importante esta parte nanocomputadora jóvenes porque se cree de que muy pronto meterán computadoras dentro de nuestro cuerpo humano se va a ser tan natural que se lo coloquen como si fuera una inyección si es para la parte de la vena y si es para que vaya a la parte gastrointestinal una tablet o sea una cápsula con cientos o miles de nanocomputadoras para que vayan derritiendo las grasas vayan limpiando vayan ayudando a expulsar van a cumplir muchos roles jóvenes interesantes las nanocomputadoras como van a limpiar las venas las varices van a ir al corazón y reconstruir los tejidos como si fueran constructores y luego a través de una orden si vayan a este lugar van y les traen toda la sangre de esa zona y lo sacan todas las nanocomputadoras para que sigan trabajando en otro lado cosa loquísima natalia 3 que dice los suchas hello esas redes ya están ingenieros para natalia más 3 o no cual cual de ellos natalia más 3 redes neuronales ya puede ser redes neuronales ya vamos a hacer lo siguiente van a investigar sobre redes de datos versus redes neuronales o si no a ver un ratito no es que este tiene que ver no ahí no más redes neuronales y inteligencia inteligencia artificial lo que pasa es que las redes neuronales tienen que ver con inteligencia artificial jóvenes las redes neuronales establecen una arquitectura una estructura para que el pensamiento pueda fluir en o sea en cientos de posibilidades los suchas que dicen los suchas autómatas inges autómatas si este tema es muy bonito lo que es autómatas y en autómatas van a tener que ver algo parecido como un tema de las primeras neuronas ¿estamos de acuerdo? neurotrones le llaman si las primeras neuronas van a poder ver los los ¿cómo llamamos? autómatas de estados finitos autómatas de o sea para que puedan reconocer palabras y todas esas cosas autómatas tiene que ver mucho con lo que hizo Alan Turing con autómatas jóvenes contribuyó hartísimo bien entonces computación biológica y luminosa nada que ver así que nos lo llevamos para el final vamos cinta microcomputadora Raspberry Pi tampoco nadie así que está allá interfase avanzada de hombre máquina nadie y esto sería otros temas bien creo que así sería esto lo uniremos bien ahora vamos a compartir esto bien ya está ya está jóvenes estoy compartiendo la pantalla ¿no jóvenes? si ya bien entonces ya hemos mostrado esto entonces ya hemos puesto los trabajos ahora me falta jóvenes explicarles de vuelta la plantilla del proyecto final aunque ya se lo he publicado pero eso significa no significa de que ya ya está todo bien acuérdense que hay una plantillita que hay que elaborar para el proyecto final así que entraremos rápidamente donde dice proyecto final si y por aquí tengo que explicarle este el que dice el informe y esta también la presentación vamos jóvenes abriremos ¿han visto ya la plantilla jóvenes? yo ya se los publiqué ¿qué dudas tienen? para que les explique con más detalle ¿han visto el video jóvenes del método científico? ¿se entendió la introducción jóvenes? el propósito del trabajo de investigación el por qué está haciendo este trabajo de investigación su proyecto ¿se comprendió? sí la empresa donde va a hacer su trabajo ¿sí? a qué se dedica qué es lo que hace pues una empresa una institución ¿qué problema va a solucionar usted? el objetivo solamente un objetivo jóvenes regaste el objetivo de la investigación solamente dice regaste un solo objetivo general ¿sí? podemos colocar objetivo ¿no? general de la investigación ah señor general de la investigación luego hay varios objetivos específicos por ejemplo si mi objetivo general es construir jóvenes un dispositivo que controle la temperatura el primer paso tal vez sea averiguar sobre los diferentes tipos de hardware que me permite ¿no? realizar el control de la temperatura primer objetivo segundo objetivo es implementar ¿no? el prototipo utilizando protoboard el siguiente objetivo puede ser crear una placa para poder soldar los componentes ¿no? y poderlo poner en funcionamiento y el último objetivo puede ser por ejemplo jóvenes probar ¿no? la arquitectura o probar la la implementación el hardware ¿no? y registrar datos para ser analizado por ejemplo y con eso nosotros hemos logrado crear el dispositivo que me controla la temperatura en un determinado ambiente que me mantiene la temperatura a 30 grados 50 grados no sé esto para la crianza de aves y obviamente también de plantas exóticas ¿no? ¿listo? ¿puedo continuar jóvenes? ¿se comprendió qué tienen que hacer en el objetivo general y específico? ¿no es lo mismo? ¿sigo? 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 sí ya bien lo que me interesa esta parte del desarrollo y la investigación porque aquí es donde un poquito briegan ¿sí? pero en esta sección lo que tiene que seguir es lo que dice el método científico nosotros somos personas académicas y nosotros seguimos el método científico y el método científico dice que usted primero debe observar usted observa un determinado lugar y mira y dice wow mi madre aquí la temperatura está muy baja o está muy alta y necesito controlarla o tal vez la humedad está muy desequilibrada y necesito tener un dispositivo que me haga por ejemplo la irrigación de agua con cierta frecuencia por ejemplo jóvenes en Israel inventaron varias tecnologías varios métodos de riego riego por goteo por aspersión y hay un nuevo tipo de goteo jóvenes que han creado jóvenes también para regar las plantas o sea darle a las plantas la cantidad de agua que necesitan porque ellos no tienen harta agua pero es uno de los países que ha creado una carrera que se llama ingeniería del agua como obtener agua hasta de las rocas compañeros si es una locura pero ellos si lo están haciendo bien y otra tecnología que han creado jóvenes como obtener agua del aire y justamente un peruano logró replicar eso con miren esto se le va a mostrar para que usted diga que en nuestro en sudamérica también hay se llama Yawa proyecto a ver vamos a colocar proyecto Yawa listo a ver history channel que dice history channel proyecto Yawa ganó el concurso de history channel este jovencito se ganó un concurso por crear una máquina que que convierte el aire en agua bien busca hacer la solución de más de 4 millones de peruanos que no cuentan con agua potable en Perú lo hicieron agarra el aire lo convierte en agua este proyecto ha sido creado en Israel y obviamente lo ha replicado de forma maravillosa bien entonces jóvenes les estoy mostrando que que simplemente hay que centrarse jóvenes en lo que observamos que necesidades que problemas tienen y usted se pregunta como usted puede solucionarlo ahora se hace una pregunta de investigación dice no este por ejemplo no será había que si creo un dispositivo que me convierta el aire en agua podremos producir cierta cantidad por ejemplo de agua para poder dotar de agua a la población o cuántos dispositivos necesito crear cuántas máquinas necesito crear o por ejemplo será que implementando jóvenes un control de temperatura voy a evitar que los pollos que la gallina o que las plantas produzcan más que como puedo hacer entonces mi hipótesis tiene que ver jóvenes con una afirmación de solución por eso se dice que la hipótesis es la respuesta tentativa al problema que hemos observado entonces yo digo con un dispositivo que convierta el aire en agua la población de Puno va a dejar de tener la escasez de agua permitiéndonos vender el agua a otras localidades o proveer el agua a otras localidades por ejemplo entonces con un dispositivo de control de temperatura lograremos de que las aves del del criadero digamos de la avícola no mueran o reduciremos la muerte por inanición ese tipo de muerte que tiene la ave por mucha calor en cierto porcentaje entonces usted hace una propuesta de la solución ¿no? ¿qué van a hacer? ¿van a elaborar un dispositivo? ¿qué va a hacer esto? bien viene la experimentación la fase de la experimentación trata de que usted tiene que crear un experimento un hardware que le permita validar eso que ha firmado aquí que este dispositivo va a permitir solucionar el problema de cierta manera y le dice de esta manera ¿qué tecnología hardware va a necesitar? una computadora el escritorio portátil una placa arduino sensores led powerbank ¿qué va a necesitar jóvenes? ¿qué tecnología software va a necesitar el idea de desarrollo de ahorrino cloud cloud night ¿qué más freezing? ¿qué va a necesitar? ¿qué software va a necesitar? entonces por ejemplo inclusive aquí puede necesitar por ejemplo el software del simulador el tour digital puede ocupar también el simulador que estamos llevando este logically entonces todo esto me permite solucionar eso vamos a borrar ahora cloud night de esta manera ¿si? porque todo esto nos permite para la electrónica incluyendo también este otro software ¿qué lenguaje de programación va a ocupar? arduino funciona con C html nosotros no vamos a ocupar css tampoco javascript tampoco si hago raspberry pi puedo ocupar python ¿está me acuerdo? visual basic tampoco si tampoco scratch puede ser para la parte de la simulación si puede ser app inventor también para la parte de la simulación y assembler jóvenes puede ser también para la programación ¿está me acuerdo? en bajo nivel para los microcontroladores trabaja en assembler y en C pero arduino trabaja de C y C++ más que todo C y python para raspberry pi y scratch para la simulación a nivel de software tenemos los servicios tecnológicos ¿qué que servicio tecnológico va a utilizar? entonces puede ocupar jóvenes servicio de internet coma repositorios en la nube ¿qué más? podría ocupar jóvenes y aplicaciones suficientes hasta ahí esos dos más que todo son los que más se ocupan ¿sí? ¿qué servicio más puede ocupar? por ejemplo aplicación de Amazon aplicaciones de Google se puede utilizar ¿no? entonces podemos colocar aquí servicios de Amazon Amazon y servicios servicios de Google ¿por qué? porque Google permite jóvenes que usted pueda trabajar hacer robótica domótica al igual que Amazon entonces esos son los servicios tecnológicos por ejemplo que podríamos ocupar si no lo está ocupando lo borra pues compañero por eso que usted con su grupo usted agarra el documento lo comparte y decir vamos a ocupar esto o no vamos a ocupar y va validando contenidos temáticos que podemos ocupar programación ordino electrónica sistemas numéricos circuitos lógicos conjuntos bueno conjuntos no creo que ustedes ocupen ¿sí? lenguaje C funciones tal vez no pero si vamos a ocupar algo como con puertas ah bueno circuito lógico ya está ¿no? circuito lógico ¿sí? circuito integrado ¿sí? circuitos integrados también y funciones no creo tanto no coloquemos eso bien entonces fíjese que estamos yendo en las pruebas usted debe escribir qué pruebas se está haciendo ¿está me acuerdo? qué pruebas se está haciendo para poder validar su hardware qué pruebas se está haciendo entonces aquí debe responderse a una pregunta ¿qué pruebas está haciendo para validar el para testear vamos para bueno validar las funciones del hardware 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 y validar la función del hardware por ejemplo una prueba otra prueba que podemos preguntar es qué prueba está haciendo ¿no? para para testear dice ¿no? el funcionamiento o sea el funcionamiento el funcionamiento correcto del hardware ¿está me acuerdo? una cosa es para ver si es que hace lo que tiene que hacer el hardware y otro testeo si el hardware está trabajando de forma continua sin fallar entonces tiene que responder eso resultado obtenido ¿qué es lo que ha obtenido de esas pruebas realizadas? ¿sí? ¿qué datos ha obtenido? entonces vamos a copiar aquí y copiar y colocaremos una preguntita y nos digamos ¿no? ¿qué datos ha obtenido ha obtenido de de las pruebas de las pruebas realizadas dice ¿no? otra preguntita ¿en qué programa no? así ¿qué programa está utilizando dicen ¿qué programa dice o método está utilizando para analizar analizar para no perdón un ratito ¿qué programa está utilizando? todavía no estamos allá ¿qué programa está utilizando para registrar o tabular los datos de la prueba bien y luego tiene que preguntarse por aquí otra preguntita ¿sí? a ver vamos a ver y en esta parte es recién qué programa o método está utilizando para analizar 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 los datos obtenidos obtenidos ¿no? y obtenidos de la prueba simplemente tiene que se ocupando tal método que me permita hacer esto nada más joven ¿sí? bien sigamos sigamos la publicación tiene que decir que usted va a publicarlo por el por la plataforma entonces ¿no? los documentos documentos ¿no? de la investigación y los documentos y los documentos los documentos y los documentos ¿no? de la investigación de investigación ¿no? serán publicadas así publicadas por la plataforma plataforma virtual de la universidad Utebsa ¿listo? con eso ya está terminado luego hace la conclusión con respecto del objetivo general ¿logró cumplir su objetivo general su hipótesis? ¿logró demostrarlo? ¿sí o no? ¿no? eso no tiene que se alarga la conclusión no debe ser más de seis líneas por si acaso jóvenes recomendaciones ¿qué recomendaciones le daría? por ejemplo una recomendación uno es de que por ejemplo no utiliza por ejemplo yo me invento utilizar el chip por ejemplo utilizar ¿no? ¿no? utilizar dice bueno utilizar vamos con aquí RAS B-R-I-P-I dice ¿no? para desarrollar desarrollar dice ¿no? el proyecto el proyecto para el proyecto coma para así tener dice ¿no? conectividad conectividad ¿no? conectividad ¿no? conectividad fluida fluida ¿no? y y estable ¿no? con la con los repositorios repositorios de datos en la nube por ejemplo en la nube entonces si usted quiere usted ha hecho con arduino pero yo quería tener los datos en la nube ah no entonces si quiere ahora ocupe yo le sugiero hágalo con raspberry pi es mucho mejor dice porque raspberry pi es una computadora joven arduino todavía no es una computadora pero tiene los componentes básicos de lo que es una computadora porque tiene un micro controlador y los micro controladores también son computadoras pero no tiene no como raspberry pi que tiene un sistema operativo corriendo continuamente ¿si? es interesante el día viernes más que seguro voy a llevar mi raspberry pi por lo menos lo vamos a encender lo vamos a apagar o vamos a hacer alguna cosa ¿estamos de acuerdo? voy a probarlo para mañana por eso es que no me daría jóvenes para preparar tantas cosas para el día viernes así que el viernes si o si vamos a probar raspberry pi en la universidad bien jóvenes sigamos sigamos luego las referencias aquí hay un ejemplito de como debería escribir los diferentes datos ¿si? pero no me coloque esto por favor porque esto de aquí yo me lo he inventado con los jóvenes así como ahorita estamos hablando ¿si? en el anexo jóvenes debe sacar una fotografía sacarse una selfie debe poder de lo que está ocupando herramientas software dice mira aquí dice dispositivos hardware dice ¿no? ¿qué está ocupando? ¿qué hardware está ocupando? ¿qué está ocupando? ¿oled? ¿está ocupando chip? ¿qué está ocupando? en la herramienta software sacarle el logo de cada una de las herramientas software que está ocupando le captura le recorta y lo pega no tiene que quedar recontra elegante ¿me entiendes? las capturas ¿si? que muestre los requerimientos ¿qué requerimientos tiene para poder hacer el software? cuando está haciendo el requerimiento la lista de requerimientos el análisis un afoctito que diga que está haciendo el análisis dibujando sus primeros diáramas ¿no? ah perdón en requerimiento la lista de las funciones del sistema pegar la lista de funciones del sistema eso tiene que hacer en análisis tiene que pegar ¿no? pegar jóvenes pegar ¿cómo hacemos esto? pegar pegar los modelos matemáticos coma lógicos lógicos ¿no? que ayudarán dicen que sustentarán que sustentarán dicen ¿no? el diseño del prototipo ¿bien? en el diseño ¿qué debe hacer? este pegar el diseño o el diseño ¿no? o la simulación simulación ¿no? por software de la solución del prototipo del prototipo ¿bien? pegar el diseño dice ¿no? del diagrama diagrama o la simulación del software y en desarrollo ¿bien? le pegar la foto la foto del prototipo del prototipo que ha construido ¿bien? y en prueba prueba ¿no? pegar dice ¿no? pegar una foto pegar dice ¿no? la foto de las pruebas realizadas ¿para qué hacemos todo esto? porque la gran pregunta es ¿para qué queremos tanto detalle con foto con documento? jóvenes cuando usted haga un trabajo de investigación sí o sí le van a pedir que usted documente todo lo que está haciendo ¿está me acuerdo? porque hoy en día a lo menos los trabajos no se hacen ya como antes en la empresa lo hace usted en la casa lo termina y lo envía todo empaquetadito jóvenes al cliente para que él pueda armarlo a veces jóvenes entonces usted tiene que darle todas las partes que es lo que ha hecho y si le están pagando por cada por cada etapa sí o sí tiene que documentar matemáticos ¿sí? bien guardamos jóvenes alguna consulta jóvenes del documento ahora ya ya le he cumplido ya le he explicado con más detalle alguna consulta alguna duda que tengan nada bien no no entonces jóvenes ahora este documento se lo comparto voy a abrir ahorita la de la plantilla de proyecto final para el proyecto final jóvenes pueden hacerse elaborar seguir esta guía no necesariamente tienen que ocupar este powerpoint pero este powerpoint le da los puntos más relevantes para que puedan exponer mire la la introducción el antecedente pero debe colocar más imágenes que texto la situación deseada los objetivos ¿no? la justificación por ejemplo ahí tenemos un caso de un problema ¿no? tenemos el diseño de la solución la construcción de prototipo los resultados esperados ¿sí? la publicación donde lo tienen que publicar y así sucesivamente la bibliografía que ha consultado y aquí coloca su fotito ¿están de acuerdo? borra esto así y pega su foto bien entonces estos dos documentos se los voy a publicar ya no más jóvenes agarramos y vamos entonces en la versión actualizada ya lo tienen jóvenes los dos documentos ¿sí? para la descarga no necesariamente tiene que hacerlo en el mismo powerpoint puede hacerlo en otro powerpoint y guiarse con eso la plantilla del informe le sugiero que ocupen la misma para que se van a complicar jóvenes ¿están de acuerdo? el otro paso jóvenes necesitamos de que ustedes tengan ya los proyectos ya ya entonces este era el documento que le dije que elaboraron en el ministerio de educación en el año 2017 y hay una guía de proyectos que han hecho en los diferentes institutos y tecnológicos de Bolivia y entonces yo lo voy a ir pasando uno por uno rápidamente y mostrándole por ejemplo que de que se trata esto a ver dice adaptar y mecanizar un vehículo para personas con discapacidad en silla de ruedas mediante adaptaciones de piezas mecánicas y descripción así lo tiene que describir su proyecto mire ahí está el docente los estudiantes que lo han hecho voy a ir avanzando mire aquí tenemos un dispositivo mecatrónico para pacientes hospitalizados con el uso de suero que le sigue o sea cuando está yendo al baño todo entonces él va siguiéndoles bien bien máquina dobladora hidráulica por matrices y mira hay un montón de cosas usted lo va a ir viendo este documento que ya está publicado entre los entre los diferentes mira aquí tenemos ordino carro asistente para discapacitados visuales dice eso le va ayudando a los que tienen problemas de la visión les va guiando si no hay un problema es como tener un perrito ¿no? alguien que le esté guiando sistema automatizado de deshidratación inocu para deshidratar la piña los plátanos y tantas frutas bastón electrónico para el desplazamiento de personas invidente o sea que no pueden ver entonces le va ayudando mire fíjese tantos proyectos tiene 197 páginas jóvenes con ideas interesantes de muchos tecnológicos lo que han presentado entonces lo importante es como puede redactar su objetivo y la descripción de su proyecto mire y si usted quiere puede copiar algunas de las ideas para hacerlo obviamente son ideas que requieren mucho tiempo y en todas nuestras ideas jóvenes no se olvide que debe estar plasmado el modelo de Von Neumann de como debería diseñarse su proyecto bien agarramos el libro número 10 que por si acaso ustedes ya lo han tenido los accesos se lo publico por aquí más para que no diga de que no lo ha visto o no sabía de donde guiarse bien sigamos sigamos y luego jóvenes los dos últimos libros que tenemos que ver es el libro de mantenimiento de computadoras historia de la computación la historia de la computación jóvenes que tiene que ver con lo que estamos llevando ya habla netamente de la evolución de las computadoras es muy bonito este libro bien sencillito jóvenes la forma como lo han hecho a mí me encantó de todos los libros que he visto este libro lo detalla con una simplicidad única jóvenes de como han ido evolucionando las computadoras si usted lo lee le va a gustar más sobre lo que son las computadoras primero pero haga algo que yo siempre hago primero reviso hago un un esquema le llaman otro un surface le llaman hágale una leída abuelo como le llaman abuelo de pájaro rápidamente así volando mire le habla el chip CPU de que se trata le muestra desde los primeros inicios donde iban cuáles eran sus modelos y como dice esto lo va mostrando lo más elemental jóvenes las diferentes conexiones todo lo que tenemos en la interfaz en la computadora mire es muy bonito este libro por eso es que los materiales que le estoy pasando jóvenes no son materiales la verdad que no sean muy útiles todos estos materiales son útiles como se hacían los direccionamientos con esto usted va a saber jóvenes como funcionaban las computadoras antiguas bueno las de ahora son pues bien complejas pero las de antes jóvenes eran todavía entendibles jóvenes mire ahí están los chips la tarjeta madre los primeros micros mire los chips el chip 386 y así jóvenes vamos a ir viendo diferentes versiones de cómo ha ido mejorándose el modo virtual 86 y el modo protegido dice cómo ha ido funcionando cómo han hecho permitido la multitarea y más y más y más y más es muy bonito este libro jóvenes para que usted pueda saber por ejemplo en qué está fallando jóvenes a veces el equipo cuando vemos algunos problemas o cómo podríamos solucionarlo este librito tiene 260 páginas jóvenes interesantemente tiene de todo un poquito el otro material que tenemos que ver jóvenes ver que tiene que ver con esta unidad jóvenes que estamos llevando aparte de lo que ya les mostré microcontroladores y la arquitectura y todo lo demás tiene que ver el mantenimiento de computadora y este material jóvenes me guía paso a paso qué debería hacer para poder mantener correctamente una computadora mire aunque me muestra paso a paso todas las partes que tiene la computadora a lo menos en los diseños antiguos y me va mostrando todos los elementos que tiene una computadora jóvenes mire los slots los conectores las interfaces los zócalos todo lo que tienen los conectores mire mire voy a ir pasando rápidamente y luego después de eso me hace sugerencia de cómo debo configurar la BIOS de qué se trata para qué me sirve mire cómo debo instalar un nuevo sistema operativo esto está hablando de Windows XP pero bueno usted aprende con Windows XP e instala con todo porque igual he aprendido a instalar computadoras jóvenes desde que trabajamos con DOS después se instalaban todavía con Windows 3.11 después pasamos a Windows 95 y de ahí Windows 98 Windows 2000 el XP el Vista nunca lo instalé jóvenes porque era un problema grande porque no cualquier computadora necesitaba mire aquí está la parte de lo que es el cableado cómo se cablea cómo se se cripan los cables cómo se configura la red y jóvenes para dejar un equipo a punto todo eso jóvenes ustedes lo tienen ahora jóvenes permítanme continuar con el avance que quedamos con ayer a ver veamos explicar los contenidos ya hemos hecho vamos a ver esta parte de la simplificación jóvenes ¿estamos de acuerdo? ayer quedamos con un ejercicio con un ejemplo que les dije que por favor lo puedan resolver así que yo lo resolví ¿no? el ejercicio y les cuento que el segundo me salió distinto no era como lo había había solucionado como decimos a primera vista rápidamente así que les mostraré la primera tarea de simplificación jóvenes así que lo resolví ya ya está mejorando mi escritura creo miren jóvenes ¿se puede ver jóvenes bien la pantalla? hola ¿se ve bien? sí ya entonces este era el ejercicio me decía que tenía yo A más B negado y todo negado por dice o no por B negado más C negado más C que implica A todo negado entonces eso dice que es lógicamente equivalente estas flechitas que van y con doble han volado se llama lógicamente equivalente a esto de aquí ¿qué es lo que hemos ocupado? la ley de Morgan y la condicional ¿dónde ocupar la ley de Morgan? aquí jóvenes miren en esta parte he ocupado la ley de Morgan entonces entonces un ratito permítame voy a activar esto porque este material siempre me ayuda fíjense que esta parte de aquí lo he ocupado lo he ocupado aquí la ley de Morgan joven bien el resto he copiado y en esta parte jóvenes he ocupado la condicional miren negando el antecedente o afirmando el consecuente miren bien se puede ver jóvenes claramente ¿puedo continuar? ya bien una vez que tengo esto me olvido de esta parte porque ya estoy en esta parte ¿está me acuerdo? así que de aquí tengo que planificar el siguiente paso y en esta parte que hemos hecho dice que hay doble negación y ley de Morgan bueno veamos ¿dónde está la doble negación? voy a desactivar un ratito voy a activar ¿dónde está la doble negación? doble negación aquí tenemos doble negación ¿está me acuerdo? ¿dónde tengo ley de Morgan? aquí tengo ley de Morgan ¿por qué? por esta negación grandota que está aquí entonces la doble negación de B tengo aquí miren la ley de Morgan tengo la doble negación de C y este más que se convierte en por ¿no? y cuando es por se convierte en más y lo tenemos por aquí entonces hemos aplicado las dos leyes ¿puedo continuar jóvenes? ¿alguna consulta? sigamos jóvenes sigamos de vuelta ahora veamos ¿qué más jóvenes? ya me olvido de esta parte asumo que esta parte ya está hecha fíjese ¿no? y me olvido ya no lo veo así como ya no veo esta parte de aquí dijimos ya no lo veo y me concentro en esta parte ¿qué es lo que puedo hacer? cuando veo miro de que de que aquí tengo una doble negación entonces eso hacemos miren fíjese que todo copia igualito y cuando vengo a hacer le aplico la doble negación estoy haciéndole pasito a paso no me estoy adelantando en nada jóvenes por eso es que se ve largo el ejercicio pero estoy haciéndolo paso a paso una vez que tengo eso jóvenes dice que tengo que hacer algo ¿qué puedo hacer? tengo todas las cosas que tenemos medio separadito medio distinto entonces digo bueno aquí yo tengo una B ¿sí? y aquí tengo B y C entonces puedo asociar esto y además de eso está la multiplicación por por miren entonces si puedo asociar pero si son distintas no puedo asociar generalmente y asocio todo eso miren estamos haciendo la asociatividad y lo asocio de esta manera y obviamente la A se va afuera y está multiplicando y luego esta parte copio igual asociatividad continuamos jóvenes vuelvo a desactivar y vuelvo a activar entonces ya estoy por aquí dice que en esta parte ocupo la distributividad respecto de la suma a ver vamos a ver si es cierto pero creo que me he equivocado era respecto de la multiplicación debería ser ¿no? porque aquí tengo voy a respecto de esto voy a hacer a ver entonces coloco de esta manera escribo A complementado y luego digo B por B complementado miren estoy operando estos dos de aquí este con un ratito un ratito por favor estoy operando esto con esto un ratito un ratito por favor estoy operando B con esta B de acá y tengo esto más esta B con este C y tengo esto aquí bien y el resto lo copio ni más ni menos miren entonces he hecho la distributividad respecto de la multiplicación aquí debería ser respecto del producto ¿no? de multiplicación bien no lo escribí bien sigamos luego jóvenes dice que de pronto me doy cuenta que B por B negado es una contradicción es una contradicción jóvenes ¿sí? y obviamente se van a anular estos dos de aquí se van a anular seguro que se van a anular bien dice por eso contradicción y mira se colocó ha complementado esto que se coloca en cero mira ahí está con cero más y el resto copio igualito entonces una vez que tengo eso este cero para la siguiente fase deja de existir pues porque es cero más se convierte en el elemento neutro y así que salimos de esto y copio de vuelta A B por C complementado mira esto estoy copiando igualito más y esto copio igualito también ya estamos por aquí finalizamos sigamos por aquí bien el siguiente paso es agrupar hacemos la agrupación y entonces todo esto aquí lo agrupo miren lo agrupo en uno solo y digo más C por A complementado bien una vez que agrupo recién me doy cuenta con que puedo hacer una distributividad respecto de la suma pero con quien con A respecto de A entonces yo puedo hacer eso ¿están de acuerdo? puedo hacer eso miren ¿por qué? porque tengo aquí esto miren tengo A tengo A entonces A es como que factorizo A miren lo saco afuera A y coloco BC que está aquí miren BC con solamente C miren ahí está C lo factorizo bien una vez que tengo eso esto ya se me pone más interesante desactivo vuelvo de vuelta ¿qué más hemos hecho entonces? ya tengo esto factorizado y digo que aquí puedo hacer una distributividad respecto de la suma entonces digo ordeno ordeno miren ordenamos la C lo traigo para este lado de aquí y la BC lo llevo al otro lado y lo coloco entre paréntesis para que pueda verlo mejor y entonces hago esa labor distribuido entonces tengo A complementado por y digo que C va a trabajar con B va a ser C más B y C más C complementado y obviamente aquí dice es el producto que se mantiene mira ahí está el producto bien una vez que tengo esos jóvenes hago el siguiente paso ¿si? miro fíjese que aquí tengo una contradicción miren C más C complementado perdón aquí tengo como un o sea como una tautología se llama la tautología miren y esta tautología de aquí me dice que esto es igual a 1 un ratito si, si está bien esto igual a 1 bien a 1 entonces todo esto jóvenes es 1 eso es 1 y copio el resto miren copio el resto al final jóvenes solamente me queda esta parte de aquí nada más y es lo que tengo al final que A por B más C ordenando ¿no? listos jóvenes una vez que tengo eso entonces yo hago lo siguiente digo por lo tanto digo por lo tanto digo por lo tanto podemos afirmar lo siguiente que toda la expresión toda la función inicial es igual a la función simplificada y después diseñamos el circuito de la función simplificada que me dice que tengo A y lo debo negar entonces en esta parte jóvenes tengo de salida A complementado ¿están de acuerdo? este de aquí luego me dice que debo hacer B más C ese B más C está en esta salida B más C esta salida B más C luego me dice que A complementado debe hacer un AN con B más C y aquí tenemos esa operación el FS que está haciendo el POD ¿se comprendió jóvenes? ¿jóvenes? jóvenes muy complicado ¿muy complicado? ¿sí? ¿complicado bien? ¿sí? bueno le he hecho un ejercicio sencillito y le he ido explicando pero aplicando las leyes miren como este esta función inicial esta función lógica inicial se convierte a esto entonces ahí aquí podemos ver una vez más la aplicación que tiene jóvenes la función lógica el saber simplificarlo así que esto también se lo paso jóvenes creo que a ustedes nunca le he mezquinado nada es más le he dado todos los materiales para que ustedes puedan trabajar ahí está ahora veamos el último el último este último le había dicho de que en las respuestas que le publiqué parece que estaba mal así que con ustedes lo vamos a validar y creo que está más fácil ¿por qué? porque en este caso miren así empieza todo y simplemente era esto esto es cuando un un ingeniero de requisitos agarra y obtiene lo ve todo bien complicado el funcionamiento después nosotros analizamos como ingenieros matemáticos ¿no? y decimos pero si solamente es decir no ve y punto ahí se acaba todo el liga yo no sé por qué tanto se ha complicado el compañero no pucha qué cosa ¿no? entonces ahora vamos a explicar eso más está paso a paso por eso es que se ve un poquito largo ¿no? como que que se ve un poquito complicado ¿estamos de acuerdo? porque está paso a paso pero mucho mejor así a mí más me gusta así paso a paso entonces como les dice que aquí debo ocupar dos cosas la ley de Morgan y la ley condicional ¿estamos de acuerdo? vamos a ver si es cierto ¿dónde aplico la ley de Morgan? aquí en esta parte y ¿dónde más puedo aplicar la ley de Morgan? aquí puedo aplicar la ley de Morgan también y la condicional ¿dónde puedo ocupar? aquí y aquí ¿bien? entonces eso es lo que hemos hecho miren la ley de Morgan dice ¿no? negamos B y este por se convierte en más y como C ya está negado ya está complementado se complementa una vez más miren entonces vemos que está al pelo un ratito un ratito un ratito con amarillito vamos a colocar eso con esto está al pelo vemos aquí la ley de Morgan como la ley de Morgan se niega a C el por se convierte en más y luego tenemos B negado miren esto también está al pelo ahora vamos con el verdecito dice que tenemos que hacer la condicional ¿qué dice la condicional? negando el antecedente que es B o que es más afirmando el consecuente entonces está bien ¿bien? ¿alguien está con su volumen activo? bien entonces jóvenes una vez que hago eso me olvido de esta parte ya no lo toco esta parte ¿está de acuerdo? y me concentro en esta parte de aquí ahora me tengo que concentrar en esta parte de aquí ¿sí? en esta parte me concentro y luego analizo dice que he aplicado la ley de Morgan y yo digo ¿dónde he aplicado la ley de Morgan? aquí miren ahí está la ley de Morgan y también debería haber aplicado la doble negación pero no lo voy a colocar aquí doble negación ¿dónde está la doble negación? aquí hay doble negación ¿sí? entonces empiezo a trabajar coloco B complementado más C doble negado C no más el resto copio igualingo ¿sí? copio A por C complementado más B complementado más B complementado y B en esta parte aplico la ley de Morgan ¿sí? y la ley de Morgan dice que B está complementado dos veces este más se convierte en por y ay mi madre aquí faltó algo ¿no? aquí falta complementarse compañero wow ya con eso ya nos cambió nuestra nuestra operación compañero ¿sí o no? ¿qué dice? sí esencial cambió ya ¿no? automáticamente cambió ¿por qué? porque ya de nada serviría que aplicamos la doble negación si aquí tenemos este C complementado miren a ver veamos sigamos viendo ya sigamos analizando jóvenes sí se me olvidó jóvenes bien aquí tenemos B complementado más esto más y tenemos el B BC complementado ¿no? ya pero no importa sigamos con C complementado ahora fíjense que aquí tengo un producto ¿no ves? y y y y tengo lo he encerrado todo en paréntesis ¿están de acuerdo? y entonces vemos que B aquí hay una contradicción B complementado por B hay una contradicción joven hay una contradicción y en esa contradicción esto me da cero y cero por algo me da cero entonces significa de que ese complementado aunque está mal pero no le ha afectado al resultado todavía luego tengo todo esto aquí miren tengo todo esto tengo B complementado más C más A por A por C complementado más C y aquí adentro hago una distributividad miren respecto de la multiplicación dice bien que haremos haremos entre B complementado más C más y la distributividad miren aquí está la distributividad esa distributividad distributividad entonces digo A por C complementado más A por B complementado bien lo tenemos aquí está yendo todo bien jóvenes una vez que tengo esto debo hacer lo siguiente a ver que tengo 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 A por C complementado más B complementado dice que aquí puedo hacer una asociatividad ¿por qué? ¿por qué puedo hacer una asociatividad? porque B tengo aquí B y lo puedo asociar con este pedacito aquí ¿por qué? porque todo está más miren B más C más este paquetito más este otro paquetito entonces y también puedo asociar el C con esto de aquí miren entonces eso es lo que lo que en realidad se hace ahora se asocia entonces para el siguiente paso lo único que se ha hecho es se ha organizado aquí nada más se ha ordenado quitándole los corchetes para poder asociar bien y luego jóvenes hemos asociado miren ahí está el B y el más A más B se ha colocado un más en esta parte miren un más un más y se ha hecho C más A por C complementado hemos asociado bien ya lo tenemos todo asociado ahora tengo que operar en esta parte jóvenes se aplica una ley que se llama idempotencia idempotencia que me dice que si yo tengo replicado el B complementado dentro del paréntesis y está siendo operado por un más afuera y un por adentro o aquí afuera hay un por y aquí hay un más simplemente va a ser igual a B a ese elemento o sea que el A va a morir ¿estamos de acuerdo? va a morir va a eliminarse luego tengo esta parte esta parte es un dolor de cabeza todavía porque yo tengo que hacer una distributividad tengo que hacer una distributividad de C respecto de la suma miren C con A y C con C complementado bien entonces digo C más A por C por C complementado miren lo tengo aquí entonces hago la distributividad jóvenes y tengo en todo esto la distributividad ya está luego jóvenes empiezo a detectar dice una contradicción ¿dónde está la contradicción? en esta parte aquí jóvenes miren aquí está la contradicción C con C negado y C por C negado es 0 hay una contradicción 0 y 0 por C más A es 0 también o sea todo esto de aquí jóvenes es 0 todo esto aquí es 0 miren es 0 bueno voy a sacar una captura de todo esto porque lo voy a necesitar porque voy a mejorarlo rápidamente y se lo voy a publicar ya nomás con la mejora que estamos haciendo ¿están de acuerdo? híjole creo que nada bueno a ver vamos a ver si me está guardando no me está guardando a ver vamos a ver si está guardando guardaremos pero de todos modos está guardando pero guardaremos corregible bien entonces jóvenes vamos más abajo más abajo y nos topamos con esto fíjense que aquí ya tenemos hemos detectado que había una contradicción miren esta es la contradicción y esa contradicción me permite convertirse esto en cero pero vemos otra contradicción y esta contradicción se convierte de vuelta en cero y por lo tanto jóvenes la solución sería simplemente B complementar entonces toda esta función inicial sin simplificar se convierte en esta función es equivalente a esta función y mire diseñando el circuito me sale así B que se complementa mire y eso es igual a B complementado entonces está bien la solución nada más de que me falta mejorar un detallito jóvenes del complemento listo jóvenes así que si tienen alguna consulta les atiendo alguna consulta la atiendo muy bien gracias